ok vamos a jugar mi primera partida del nuevo parche creo que no hubo unos cambios super gigantes la verdad un poquito de nerf a medusa, a doom, algunos héroes que necesitan nerf, buffearon un poco a los asesinos 5% más de crítico pero no es un gran parche, yo me esperaba ya un parche con nuevos héroes porque ya tenemos tenemos un tiempo ya sin nuevos héroes no sé si sea porque se están concentrando en su juego mobile pero bueno es lo que tenemos justamente yo creo que aquí no sé si me gustaba más access siento que no no vale la pena bloquearlo por este tinker mmm vamos a ver ok tenemos por lo menos tres goblins a ver que tienen los demás bastantes hackses este ya tiene un bounty nivel 2 glow work lo usual nadie tiene anti-mage anti-mage es muy buena elección en las primeras rondas, me gusta mucho ir a anti-mage sirve casi todo el juego anti-mage la verdad si lo llegas a nivel 3 sirve hasta para la última ronda la verdad que es muy bueno neutralizando otros otros héroes a ver a ver ok dos goblins ya esto no dos goblins mmm vamos a olvidar ese big master no importa no importa desde que le nerfearon el ataque la velocidad de ataque no no sé no no creo que no vale mucho la pena a ver ya tenemos el primer anti-mage es raro nadie ha tenido suerte con anti-mage no lo han elegido me gustaría conseguir un upgrade en la próxima ronda sería muy bueno para mí necesito el primer nivel 2 para la ronda 4 y no nada bueno vamos a anti-mage la verdad es que nada no me salió nada así súper bueno entonces vamos a darle esto a Tinker a ver esto creo que también vamos a hacer a Tinker Tinker está haciendo bastante daño con los misiles la armadura se la di a Flower perfecto ya tiene dos niveles dos goblins y el 2 así que obviamente vamos a perder contra él creo que no si no podemos ni matar a uno ni a uno le paso al que al que todo mi equipo focuseo es el que tiene el buff ah no mentira era él era era bounty hunter no le hicimos nada ok dos druidas ya bueno el mancer no es tan malo vamos a ordenar esto saliendo muchos muchos trolls ok warriors y goblins básicamente lo que hay aquí bueno y que dos nike dos que dos nike acá dos drones no hay nadie yendo druidas eso es buena señal ya tengo tres podría si me caen si tengo suerte con los druidas no debería dudarlo mucho se va a sumonear a los globitos me pueden hacer bastante daño si pierdo creo que la ganamos bien las primeras rondas cuando te toca contra muchos venomancer muchos muchos lycan pierde demasiada vida las peores partidas son esas el que todo el mundo le provoca el lycan y venomancer en las primeras rondas muy bien muy bien no me sorprende conseguir estos druidas porque veo que nadie nadie ha comprado druidas ok creo que deberíamos levelear ok mirana el problema con mirana es que es muy cara ahorita es un elfo y tal vez termine yendo elfo lo más probable pero muy cara muy cara ahorita no quiero vender nada de esto venomancer me parece más útil en estas primeras rondas aunque no se tal vez tal vez ya que voy elfo si pude haber vendido a venomancer no lo pensé rápido tal vez hubiese sido mejor que ok druidas druidas más druidas vender estas drogas no me conviene por una mirana más importante son los niveles 2 lo más temprano posible en la partida más que la sinergia sigue siendo lo más fuerte este equipo esto es lo más fuerte posible que podemos estar ahora bueno puede ser shawfi en vez de menos mancer pero ok puede ser el baño que nosotros es el baño el baño y es el baño es el baño se está es el baño es el baño es el baño y lo más fácil es que tenemos aquí es el baño es el baño es el baño No pensé que iba a ganar esta Apenas el segundo Tinker Quiero llegar al 10 de oro Si vender el Shalfing Si lo vendo y gano puedo ir al 10 de oro No quería quitar a B1 Manza porque ya tengo 2 B1 Manza No, esta no la vamos a ganar No sé qué hago, 7, 8, 9 Vamos a vender aquí en... No quiero vender a Doro Anti-Mitch, tampoco quería vender a Anti-Mitch Oh, enchantress Wow, ok Ok Reveleamos ¿Será? Lo que sé es que necesito más niveles 2 Ella tiene un Troll Warlord Aquí, matenla a ella, por favor Estoy un poco pobre Wow, ok Está bueno Ok, ok, ok Ahora me gusta Ok, ok, ok Ya tenemos 3 Elfos Tenemos nuestros buenos DPS aquí atrás Podremos reforzar Lo que necesitamos reforzar ahorita son los tanques Creo que necesitamos mejores tanques Creo que ya nuestros DPS por ahora van bien ¿Será que vendo estos 2 B1 Manza? 6, 7, 8, 9 No Ok, vamos a venderlo Necesito oro Muy bien Ok Ahora esto se lo damos a Razor Esto a ti A ti Y a ti Ok Ok, nos vemos mejor ahora Vamos mejor, vamos Este es Tinker Y que seguro lo reemplazamos ahorita por otra cosa Tiene también bastantes ítems Plan, plan, plan Increíble como un Tinker a nivel 2 igual hace daño considerable Magos Magos Esto ya también está recolectando magos Ok Ok, ok, ok Ahora necesitamos un Londry para tener Ya un Furion nivel 3 Furion 18 DPS, Tinker 27 Creo que nuestro problema no es DPS Así que ya podemos despedirnos de él Ok Toma No me gusta mucho dárselo Debería poner De primero a 30 Furion murió Muy rápido Innecesariamente 6, 7, 8, 9, 10 Muy bien Ya tiene más sentido Dragon Knight Dragon Knight Creo que nada Voy a comprar estos dos para no dejarlo Ya que no voy a perder interés en esta ronda Puedo comprar el Dragon Knight Para ver si tengo más chance de que me salga un Londry En la próxima ronda Y eso es una forma de aumentar tus probabilidades de que te salga el héroe que quieres Comprar héroes del mismo costo Quitas un poquito de probabilidad de que te salga justamente esta pieza No sé si me explico Entonces las otras piezas del mismo costo tienen más chance de salir que esta Claro, el porcentaje debe ser algo mínimo Pero igual todo lo que puedas hacer Para mejorar tus probabilidades, hazlo Todavía no sé a quién dárselo Me imagino con Furion ¿Qué vamos a hacer? No voy a guardar ese ítem para toda la vida Tendríamos un Refresher Si nos salen los otros Los otros dos Rings Por eso estaba dudoso dárselo Porque no quiero un Refresher Furion Tampoco quiero un Refresher Train Protector Quiero un Refresher Medusa Un Refresher Disruptor Algo así El equipo me destruyó 12 daño A ver que va de primer lugar Nivel 7 Me ha perdido una sola ronda Tiene sentido Ok, esto es muy bueno Dos Wind Rangers Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ok, entonces vamos a poner otra Wind Ranger Ah, vienen los lobos Vamos a acomodarnos No deberíamos tener problemas con los lobos Con este equipo Me interesa llegar rápido ya Al próximo nivel Para tener más chance De que me salga el Landry Pero siento que necesito Borrar un poco más Para eso Esto va a estar más cerca de lo que me esperaba Pero igual vamos a ganar Oh, tenemos Tenemos más comandes en Draw Y a otra Boy Stone Ya hay un Landry Por ahí Ya hay gente con Landry Uy, este ya está a punto de morir Uy, ahora tendríamos más comandes en una Luna Pero nos falta para llegar a ella Por ahora vamos a ganar con la Draw Pero guardo, no, no necesito Ya para este punto de la partida Casi todos son nivel 7 Yo todavía tengo menos de 40 Menos de 50 de oro Y nivel 6 No Necesito más upgrade Necesito Laundry 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 Ah F In green I go The Veiled Sisters sent me Tendríamos nuestro sexto Sexto de urbida con Luna Ya Pero no tenemos espacio Reemplazar a una Luna Nivel 1 Razor No tiene sentido No tiene sentido Alguno Puede ser que tengamos que Gastar todo nuestro dinero ahorita Bien 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 la droga la voy a vender creo por esas más comandas y qué mala suerte no tengo con estos nunca al tercer antes no lo vi se ha dado tiempo a mezclarlo con mejorar el equipo me van a destrozar voy muy atrasado ok no creo que necesitamos seguir refrescando vamos a conseguir ese laundry urgentemente vamos a ir al laundry oh perfecto 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 ok 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 está mucho mejor ahora 5 y vamos a esperar la ronda de crips después de la ronda de crips subimos a nivel 6 tenemos nuestros 6 helpos nos faltan nada más dos anti-mage también magos los magos son buenos contra los helpos no me preocupo un poco que hayan tantos magos este no tiene casi casi AOE los magos también nada más sirven cuando tienes AOE yo tengo un razor nivel 2 yo podría estar corriendo magos perfectamente este perro anti-mage yo traigo un end a la magia draw 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 no puedo, no puedo botar esa draw imposible por ahora no no quiero estar por debajo de los 40 de oro pero necesito todo lo que está aquí lo necesito bueno creo que no, no puedo, no puedo necesito vender a 2 no podría vender el enchantress porque todavía me falta mucho para un laundry nivel 3 pero no llego y no quiero ir lo demás no necesito necesito el sexto elfo en luna siento que no voy a usar a no, si necro yo creo que lo voy a poner ahorita ahorita lo voy a poner ahorita necro esto vale la pena porque son 6 6 elfo gastarme ese dinero para levelear me vuelvo mucho más fuerte ahora puedo vender el razor poner al necro gano un death bonus gano el menos armor tengo menos DPS en él pero tengo healing y tengo más DPS en todos técnicamente debería funcionar así este es el tipo que va al segundo lugar bueno nuestro objetivo esta partida es llegar al top 4 o sea esto ya es una partida en la que no no podemos aspirar a ganar ya en este punto no tuvimos suerte con los con los drops así que nuestra esperanza es nivel digo es llegar a al top 4 para ganar rank eso es todo templar muy bueno mejor que luna ok no estamos débiles no somos débiles para nada pero hay muchos equipos fuertes en esta esta partida y sobre todo muchos magos son los malos que los magos son como ya dije muy buenos contra los health pero yo creo que ya con este equipo tenemos buena probabilidad de llegar al top 4 creo que si creo que si vamos a ver si lo logramos un anti-mage más por favor nada más un anti-mage anti-mage nivel 3 va a ayudar mucho es bueno contra equipos de magos y tiene resistencia mágica anti-mage y va a tener bastante vida tal vez no le ganemos a los magos pero vamos a poder creo que podremos matar más magos por ronda por ronda por ronda esta vamos a vender a la luna creo yo ya la luna ya a este punto ya no es muy fuerte y a parecer estamos muy lejos de llegar a la nivel 2 así que no vamos a usar luna para esta para esta partida caballeros va a estar va a estar difícil llegar a top 4 pero lo vamos a intentar el próximo paso ¿cuál es? refrescar o nivel necesito un héroe que colocar cuando suba de nivel también necesito otro laundry por lo menos o un laundry nivel 2 necesito anti-mage necesito una phantom assassin necesito dos templar assassin yo creo que nos va a convener más ahorita vamos a necesitar refrescar la tienda más bien perfecto que tenemos el trick morracha después de esta ronda después de esta ronda voy a refrescar me parece buscar el antime y buscar un londro y buscar un phantom assassin y buscar dos templars necesitamos también kunkas necesitamos medusas necesitamos stuns eso es lo que tengo que hacer vamos a ver también necesito dos necros necesito mucho muchas cosas aquí vamos vamos a volvernos locos preparación necesitamos hacerlo rápido porque ya en esta próxima ronda van a ser muchos más fuertes todos ok estamos bien oh perfecto wow ok ok ahora si podemos levelear nos dio gusto justo el oro para levelear calculado ehm ehm necesitamos poner el Tidehunter tal vez no no oh oh Tidehunter agarramos agarramos un poco para refrescar un poco más después conseguir nuestros otros upgrades estoy pensando el Tidehunter lo puedo poner en el lugar de la drone pero pierdo un poco un death bonus vamos a ponerlo esto más al necro más en el centro que no se acerca hacia top 4 uy que bien contra quien fue que peleó él porque le fue bastante bien contra el de segundo primer lugar wow oh boy entonces draw a ver donde estás tú draw 42 de ps 85 de ps buen ranger anti-match 84 nos gustaría nada más comandes bueno las más comandes se las podemos dar a la phantom assassin necesito más que simplemente quitar el ladrón necesito otro nada será que compramos este slab no pero no voy a recibir otro voy a necesitar otro naga porque creo que en esta ronda esta partida le ganamos a este naivo le ganamos fuertemente voy a necesitar otro naga porque hay como varios magos estamos ganando estamos ganando bien el top 4 no está tan lejos muy bien muy bien muy bien siguiente ronda es ronda de creeps y intentamos refrescar después de la siguiente ronda todavía estamos en nuestra racha vamos a seguir en nuestra racha por ahora ahorrar un poco tenemos 41% de vida tenemos todavía chance para ahorrar un poco más la siguiente refrescamos refrescamos por esa fenton assassin esa templada assassin otro naga si consigo otro naga realmente necesitaría llegar a nivel 10 que no sé si se ha apresurado gastarme el dinero en upgrades si quiero ganar esta partida voy a necesitar llegar a nivel 10 de seguro pero nivel 9 con 3 de 3 de manada 21 de manada necesitamos esos upgrades primero definitivamente vamos a refrescar después de la vez los criptos necesitamos mejorar 3 héroes todavía sé que ahorita me salió una windranger pero quería no sé quería ahorrar más dinero honestamente quería llegar al oro necesario para el interés ronda 3 digo 30 la ronda 30 son los 3 dragones por eso los coloco todos aquí mataron al londroid y londroid debería estar aquí de hecho no en esta porque el que van a matar primero es el que está ahí parado igual estamos bien hyperstone pistor va a ser buena en templar ser muy buena en templar o bien es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en racha todavía A ver, vamos a ver Otro laundry sería genial para el equipo Uno nada más Un laundry Tenemos tantos upgrades todavía y vamos también No, 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 no No, 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 no muy bien y todavía no conseguimos a nuestra templar no sé si me me pasé alguna phantom assassin honestamente no estaba muy pendiente de la phantom assassin si me salte alguna díganme en los comentarios como siempre pero bueno igual se los recuerdo por si les olvido el laundry está mal ubicado pero fue porque hice los cambios todos rápidos como pudieron ver no vamos a perder la racha ya somos top 4 cumplimos el objetivo del juego voy a llegar al top 4 ahora esta medusa va a ser mejor que esta droga ranger seguro y en nivel 10 metemos al die hunter y ya tenemos el cronaga bono con eso podemos ganar sí está un buen trabajo pero ya llegó tu hora yo muchas gracias por tu servicio nada más comandos se lo damos a la phantom y por eso necesitamos el bonus a los naga aún por eso mismo lo necesitamos mataron mataron cuánto nos falta para llegar a debe haber vendido esta droga para llegar al oro lo debió haber hecho hasta esta windranger en la siguiente creo que sí podemos levelear en 40 son 30 no 50 40 de oro damos 40 de oro para levelear en lo que tenga ese 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 oro de una leveleamos aunque no se ve dicho todavía necesito una templar necesito una templar necesito una phantom assassin por qué se ha hecho tan difícil conseguir templar assassin nunca había visto esto en mi vida no hay una sola templar a ver hay un mago dos magos son dos equipos magos y un equipo de caballeros es no si no me equivoco necesitamos el naga mala suerte he tenido con estos drops boom este que va a morir ya es el de los caballeros no me tengo que preocupar mucho por el de los caballeros y todo preocupar por los magos en la siguiente ronda no nos da todavía para subir el nivel creo que sí 35 por cierto esta no hay creo que no he visto a la medusa sacar al último pero creo que es porque nos ha tocado más que todo magos la destruyen ponerla aquí atrás hay que reubicarlo por el dragón entonces voy a necesitar 40 de oro en la próxima ronda llegamos si llegamos pues si vamos a la vedera en la próxima ronda necesitamos el bono de los naga y luego con suerte conseguiremos templar el phantom assassin si logramos sobrevivir ya abelín ok si espero una ronda más me necesito 5 oro menos pero no quiero hacer que mi vida sufra por eso creo que los magos están todos ubicados por aquí así que creo que anti-match aquí va a ser algo todos mis ítems están en un héroe que es nivel 1 que desastre eso me afectaba bastante me tocó a los caballeros ok salieron las dos medusa al mismo tiempo salieron a nivel 3 si tuviera mi TEA nivel 2 esto sería tan fácil una TEA nivel 2 ya de este murió por cierto me ganó para para darme el streak oh gooo temos bosque ah donde esta ese donde están mis MI TEP Random Pennsylvania Aladdin mi phantom assassin espero no haberme pasado una phantom nivel 10 nivel 9 a have de este tiene también un enigma de paz Pero si el lagabonus era súper necesario Esto lo tenía que haber hecho ahorita Ah, quería pasarlo para acá Porque veo un disruptor En el centro Aquí Bueno, pero Ah, ¿qué fue eso? ¿Cómo le da? ¿Cómo tiene un kunka aquí y tiene uno Un disruptor aquí Le da a este, al rezo Aquí está de mandar al rezo Mira, le ganamos a este ¿Perdimos contra alguien? No, le ganamos a los dos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Guau! Ok Esto es muy bueno ¿A cuál nos enfrentamos ahorita? Los dos son idénticos para mí Este es el que nos va a tocar ahorita Está en la derecha Uno, dos, tres Cuatro Ok Aquí tiene que ir anti-mage El silencio de los humanos Esto va a ser puro RNG Si me silencian los humanos o no A los Naga Nos va a ir bien o mal El tie-hunter no sacó el ultimate Pero igual ganamos Creo Sí, bueno Por eso necesitamos el bono de los Naga Por eso mismo Muy bien, muy bien Vamos bien Él va a perder contra los trolls De seguro Seguro que va a perder contra los trolls Templar Muy bien Yo no voy a ir ya por Windranger Porque no No vamos a llegar nunca a ese punto Muy bien Muy bien Lo que les decía O sea, tenemos todavía tantos upgrades ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Me ganó en su tablero, creo No, yo le gano Oh, let's go, let's go La victoria está cerca No pensé que íbamos a estar tan cerca De ganar esta partida Porque como les dije Mi objetivo era 100% Mi objetivo era Top 4 Por cómo íbamos Pero al parecer gastamos nuestro dinero Inteligentemente Necesito un enigma para esta ronda También se me olvidó mencionar Que con estos dos nagas Que también son hunters Y vamos a tener el bono del hunter Para la Windranger El oso está trancado Ah, el oso Oh my god El oso, por favor Sal de ahí, oso Mira qué hombre es esta templarazada Sin vale Hombre, no Una mujer empoderada Segura de sí misma Ok, nada más necesitamos ganarle La próxima ronda Una phantom assassin Sería de ayuda Ok Bueno Realmente no necesito este Hay que mejorar las probabilidades De ganar esta ronda Así que Vamos a ver Dale La victoria papá Por favor Oh Bueno Mi tablero fue muy bien Mi tablero no fue muy bien Y ahora Y ahora Leel Eh Oh god Oh Bien Creo que No, no Vamos a ganar Vamos a dejar Como en 2% HP 1% Duro de matar Estar Estar pendiente De lo que va a ser Tiene Ah no Yo pensé que esto era un Girocopter nivel 3 Es verdad que le cambiaron el Ok 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 Tal vez el hondroid Creo que no Está como mal ubicado Ahora que me estoy dando cuenta Estoy dando cuenta Un poco tarde Ok Mi tablero fue perfecto Yeah Lo logramos No puedo creer Estaba esperando un top 4 No top 1 De verdad De verdad De verdad Nunca pensé llegar a top 1 Lo logramos No sé por qué me subieron un rank Nada más Debería haber subido 2 Debería haber subido Root 2 Pero bueno Está bien Juego Como quieras Bueno muchachos Espero que les haya gustado Recuerden Suscribirse al canal Para más videos de autochess Tutoriales Etcétera Y síganme en las redes sociales Por favor Y claro No se les olvide comentarme Si se me olvidó algún héroe Que seguro se me olvidó alguno Porque siempre me pasa Y nos vemos en el próximo video